Volvemos para contarles acerca de una noticia que ocurrió ayer en Cartagena. Un rayo dejó una víctima mortal en esa ciudad. Por eso nos enlazamos con Leonel Quintana para que nos cuente detalles de lo que pasó y dónde ocurrió la tragedia. Alejandra, buenos días. Es una mujer de 34 años de nacionalidad venezolana, identificada como Froilanis Rivas Román. Ella estaba disfrutando con su familia en las playas del corregimiento de La Boquilla cuando de repente fue impactada de manera sorpresiva por un rayo. Queda desplomada en la arena. En el video también se observa que un hombre que iba caminando cerca de ella se tira a la arena y luego trata de socorrerla. Llaman inmediatamente a una ambulancia, la llevan a un hospital de la zona norte de Cartagena, pero no pueden salvarle la vida. El director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cartagena, Álvaro Cruz, nos entrega detalles. Fue trasladada por la ambulancia de AMI a la clínica Serena del Mar. Ahí ingresó en paro cardiorepiratorio. Los médicos la reanimaron por 45 minutos. Después de eso la declararon fallecida. Wilson, dicen las autoridades que la recomendación en espacios abiertos, cerca de las playas, de las piscinas o de cualquier cuerpo de agua, es no utilizar ningún tipo de equipo electrónico. Es una de las recomendaciones para evitar otro tipo de tragedias en esta ciudad o en otra parte del país. Lionel, gracias. Muy buenos días. Y el contacto ahora es con el doctor Daniel Aranguren. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica. Muy buenos días. Es gerente de CAUNOS que son expertos en detección de rayos. ¿Qué fue lo que pasó desde el punto de vista científico allí en Cartagena? Doctor, buenos días. Wilson, buenos días. Vale la pena decir, Wilson, que las circunstancias de este accidente son muy similares a las cerca de 300 muertes que han habido en la región Caribe en los últimos años que tenemos registradas. Y las circunstancias son muy similares. Las personas se exponen al riesgo en forma inconsciente al no percibir la sensación de lluvia, la sensación de mal tiempo, pues las personas siguen realizando su actividad sin darse cuenta que cerca hay una tormenta eléctrica y ayer ocurrió exactamente eso. ¿Cuántos rayos cayeron ayer en Cartagena? A 15 kilómetros del lugar de la muerte había una tormenta eléctrica. Alrededor de 250 rayos. Cayeron un distinto instante. Alrededor de 250 rayos y empezaron a ocurrir los rayos desde cerca de una hora antes de que ocurriera el incidente. Usted nos dice que son 300 personas han fallecido en condiciones similares. ¿En qué lapso, doctor Aranguren? En los últimos 10 años. En la región Caribe, especialmente. ¿Qué posibilidades hay de que a uno le caiga un rayo? Depende de la actividad que se está haciendo, Wilson. Pero efectivamente en zonas de playa y en la región norte de Colombia es más fácil que le caiga un rayo que ganarse la lotería. De hecho, en esta misma zona tenemos la muerte de una niña. El pasado 4 de junio murió una niña en las playas de Puerto Colombia. Una niña de 10 años. En condiciones similares. Y en diciembre pasado murió otra persona en las islas del Rosario. Entonces, no son casos aislados y creo que es importante ponerle atención. Es decir, muchos turistas, por ejemplo, a veces en medio de la lluvia o a punto de llover, toman lanchas para dirigirse hacia islas. ¿Existe posibilidad de que a ellos también les caiga un rayo? Claro, claro, claro. A las personas en la playa, en las lanchas, en cualquier tipo de actividad al aire libre, en estas condiciones de mar, playa, el riesgo es muy elevado, Wilson. Pero vale la pena, si usted me permite un momento, comentar que en Colombia existe una norma para trabajar este tema, Wilson. Es decir, desde este año, precisamente por la cantidad de muertes, hay una nueva norma técnica, que es la NTC 6593, que indica cómo se deben implementar sistemas de alerta temprana para este tipo de actividades. Y es necesario tener sistemas de alerta temprana, es necesario contar con protocolos de acciones seguras y además es necesario que los sitios estén señalizados y que las personas reciban información. Me parece importante que se sepa eso, porque hoy en día existe norma, es decir, las muertes por rayos siempre se han atribuido a casos por Twitter. En algunos sitios hemos escuchado, perdónenme la expresión, frases como es que estaba planillado, que le tocaba. Es importante mencionar que ya no es así, es decir, hay normas para manejar el riesgo por rayos y además hay tecnología y mecanismos para precisamente evitar este tipo de exposición de las personas. Por ejemplo, ¿cómo se pudo evitar allí esa tragedia en Cartagena? Un sistema de alertas tempranas o sistema de alerta por tormentas eléctricas detecta la actividad de rayos que hay en cercanías a un sitio. Como ya lo acabé de comentar, había una tormenta eléctrica a 15 kilómetros de distancia del sitio desde hace, desde una hora antes, desde las 12 del mediodía, ahí se están detectando rayos en cierta parte de la región Caribe. Entonces, un sistema de alertas tempranas lo que hace es que detecta la actividad de rayos a ciertas distancias y cuando se supera el umbral de cercanía, se emite una alerta que precisamente se tiene que convertir en un aviso para que las personas evacúen estas áreas abiertas. ¿Qué otras medidas yo podría tomar, profesor? Digamos que la principal medida es saber qué es un sitio seguro y qué es un sitio no seguro. Y los sitios seguros son los lugares, las edificaciones, las construcciones, digamos, las construcciones que tienen protección contra rayos. Y los sitios no seguros pues son todos los espacios abiertos. Lo primero es saber los sitios seguros y lo segundo es ir al sitio seguro antes de que ocurra la tormenta si se tiene la información. Y si definitivamente no se puede llegar al sitio seguro, las personas tienen que juntar los pies, agacharse. Esto, digamos, se explica muchas veces, pero no es que sea 100% seguro porque como ustedes se dan cuenta en el video, la persona pues está simplemente parada en la playa y le ocurrió el rayo. Entonces, la recomendación principal es buscar sitio seguro porque no se puede garantizar que en estados abiertos haya la forma de evitar un accidente. ¿Tener un celular incrementa el riesgo? Esos son mitos, son mitos. Ni los celulares, ni ningún dispositivo electrónico atrae los rayos. Ni siquiera los mismos pararrayos atraen los rayos. Básicamente, las personas tienen que concentrarse en que hay una amenaza y el sitio seguro es un refugio, una casa, una edificación. Un tema para ampliar, doctor Daniel Aranguren. Y sobre todo, la advertencia que usted hace, hay una norma que debemos poner en práctica en Colombia para prevenir tragedias como esta. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol y las precisiones sobre este tema tan trascendental. Gracias. Perfecto, Wilson. Muchas gracias.